El pugilista de 25 años sabe que la victoria es un gran impulso en su carrera deportiva dentro del boxeo profesional, pero tiene claro que por lo menos debe sumar la decena de combates para luchar por cosas más grandes. Hacer como esa escala hasta las 10 peleas, para ya en las 10 peleas ya ahí se amolda uno a lo que ya son campeonatos mundiales, peleas importantes que hasta son mandatorias en lo que es una asociación mundial, entonces ir empezando, bueno empezamos bien con una ganada y tenemos que montarnos ahí hasta las 10 peleas, ojalá todas ganadas para llamar la atención para lo que es la disputa de un campeonato mundial en algún momento. Estamos comenzando, no está todo ganado, es un comienzo bonito y bueno, muy emotivo, pero es cuando viene lo duro, en cada pelea hay que ir poniendo más, más y más. Efraín tiene que hacer un sacrificio, y yo se lo dije, de llorar, lágrimas, llorar duro, mucha fuerza, porque el camino que lo esperan no es fácil, cada día van a ir aumentando digamos la capacidad de los boxeadores y muy pronto ya tenemos que ir a por ejemplo a Nicaragua a nivel internacional y con boxeadores más duros, entonces. En la Asociación de Desarrollo Integral de La Hermosa destacaron la importancia de apoyar a los deportistas de la zona, más cuando se trata de deportes con menos impulso económico. Creemos que estos esfuerzos deben darse visibilidad, deben ser resaltados, porque detrás de ellos hay años de trabajo, entonces nosotros en una sesión ordinaria estuvimos comentando el tema y ya probamos apoyarlo y hacer este homenaje, que es sencillito pero con muchísimo cariño, para estimular a estos muchachos y por supuesto que al entrenador que ha dado de parte de él, de su familia. Siempre tratando de apoyar el deporte y los atletas locales y principalmente que él está representando a nuestra comunidad, entonces cómo no hacerle un homenaje y a la misma vez darle un pequeño aporte, ya que es sumamente complicado conseguir patrocinio para este tipo de deporte principalmente. Sabemos que el fútbol es prioridad en Costa Rica y para otros deportes como que lo hacemos un poquito de lado. Siempre es importantísimo estimular. Efraín estará una semana en Pérez Celedón, para luego continuar con su preparación en Jacó, pensando en el siguiente combate en el boxeo profesional.